Cada minuto que pasa se ve más complicada la situación de Milton, por eso nos vamos al servicio meteorológico de los Estados Unidos, nos entiende uno de sus expertos, el señor Anthony Reyes. Señor Reyes, buenos días. Sí, buenos días. Cada minuto que pasa se vuelve más peligroso Milton, o eso es impresión por la imagen que vemos. El huracán Milton tuvo lo que llamamos intensificación rápida durante el día de ayer, llegó a alcanzar categoría 5 de una forma que pocas veces hemos visto aquí en la cuenca del Golfo de México. Sin embargo, la potencia de este ciclón va a continuar durante su trayectoria y el Centro Nacional de Huracanes indica que Milton debe de permanecer como un huracán de categoría mayor cuando esté entonces llegando a la costa oeste de Florida en algún momento del miércoles en la noche. Sí, señor Reyes, este es uno de los grandes huracanes que han venido y próximamente también tendremos otro, pero ¿cómo se compara este con otros fenómenos meteorológicos que hemos visto en los últimos años? En términos de impactos podemos citar lo que vimos con el huracán Ian en el 2022 que destruyó toda la porción costera del área de Fort Myers hasta Sarasota. Van a hacer impactos similares y las personas especialmente las personas que que viven a lo largo de la costa entre Sarasota, la bahía de Tampa, todas estas personas ya tienen que estar terminando sus preparaciones porque en las en la dirección a la que se está aproximando este sistema de no cambiar la trayectoria. Estaría haciendo un impacto directo sobre lo que sabemos es una de las áreas que está más pobladas, donde más desarrollo hay aquí en el estado de Florida. Mire, ¿qué significa cuando se habla de que la presión dentro del ojo del huracán ha caído a niveles impresionantes? ¿Qué significa eso en palabras simples? Sí, eso, lo que eso significa es que hay una correlación entre la presión del ojo de un huracán y sus vientos sostenidos. Mientras más baja la presión, pues más fuerte se otorren los vientos alrededor del centro y el hecho de que este Milton ya ha registrado una de las presiones más bajas en la historia, pues esto nos indica que estamos siendo testigos de un evento que definitivamente va a ser histórico aquí en el oeste de Florida. Mire, hablemos del tamaño. ¿Qué tan grande es este huracán en términos de cuánto espacio podría acaparar de la costa de la Florida? Sí, es una muy buena pregunta, me alegro que estás haciendo esa pregunta porque el tamaño de este huracán es bien impresionante. Es un huracán que el diámetro de viento sobrepasa las 200 millas. Esto quiere decir que cuando vemos, por ejemplo, la imagen del cono en la televisión, muchos de nosotros tenemos la impresión equivocada de que el cono lo que muestra es el alcance de los vientos y de los impactos. Y esto no es así. El cono solamente nos muestra la posible trayectoria y la posible localización en la que pueda estar ese centro, ¿verdad? En los días del pronóstico. Pero los impactos, especialmente los vientos, ellos alcanzan, van mucho más allá de lo que nos muestra el cono. Y por eso es que el sur de Florida estamos bajo una vigilancia de tormenta tropical y veremos, estamos también pendientes por si tenemos entonces que hacer una actualización. Porque aunque esté pasando relativamente alejado de nuestra área aquí en Miami, todavía aquí en el sur de Florida esperamos experimentar periodos de ráfagas que puedan alcanzar intensidad de tormenta tropical. En algún momento del miércoles. Mire, por último, usted en este huracán tiene más preocupación por la velocidad y la fuerza de los vientos o por la cantidad de inundación que pueda causar. Son tres aspectos los que vienen con este huracán. El primero es el viento, donde entra el centro del ciclón, donde se van a causar los daños más significativos en relación a los vientos. El segundo reino es las inundaciones, ya que estos sistemas históricamente traen unas cantidades de lluvia que son enormes. Entonces, estamos hablando de que ya aquí en el área hemos tenido dos días de lluvia. Ya los suelos están saturados, las áreas urbanas están saturadas. Así que cualquier lluvia adicional que caiga, lo que va a hacer es aún exacerbar más el potencial para inundaciones a través del área. Y el tercer renglón, que es históricamente el que ha sido el más mortal en los huracanes, en la marejada ciclónica. Y aquí en el sur de Florida, aunque no vamos a experimentar el impacto directo del centro, si su influencia es lo suficiente para que pueda generar en el área de, en la área costera del condado de Collier, el área de Naples, podría experimentar hasta de cuatro a siete pies en términos de marejada ciclónica. Y si ponemos eso en perspectiva, con una marejada ciclónica de siete pies, básicamente toda la estructura que está a lo largo de la costa, el primer nivel de esas estructuras va a estar bajo agua. Bueno, meteorólogo, señor Anthony Reyes, del Servicio Nacional de Meteorología, muchísimas gracias, estaremos en contacto para seguir viendo cómo evoluciona este huracán Milton. Gracias a ustedes.